Gracias por continuar con nosotros Ya nos escriben ustedes a través de nuestra plataforma YouTube Por ejemplo, tengo por acá Jean Manuel, buenos días desde Caracas Acá, buenos días desde Huacar, un gran saludo Buen día desde Medellín Desde Houston, feliz fin de semana, mucha suerte Después, qué cara dura este Pedro Buenos días con la visita del fiscal Can a Venezuela Por favor, entreviste a la doctora Tamara Sujú Vamos a tratar de conversar con ella en los próximos días Caretabla, me imagino que se refiere a Pedro Carreño Buenos días desde Caricuao, buenos días desde Nueva York Buenos días desde Munich, Alemania A ver, a ver, a ver, la noche de los cuchillos largos Dicen por aquí, otra vez desde Nueva York Eso es una maravilla lo que ustedes nos escriben Y la plataforma YouTube está disponible para que ustedes se suscriban Ustedes se suscriben y activan las notificaciones Y apenas arranque este programa Bueno, ya este programa no será La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez el próximo lunes O al mediodía con quien les habla Jessica y Jessica Vallenilla La catuar, le va a llegar a usted la notificación Cuando arranca Carlangola, pum, notificación Cuando arranca, pum, notificación Cuando, notificación, arranca, chic, notificación Por cierto, a partir de este lunes a las 7 de la mañana Desde este lunes 4 de abril Regresa a la pantalla de EBTV El periodista Miguel Ángel Rodríguez La entrevista Comienza tu día bien informado Con los mejores análisis En compañía de Miguel Ángel Rodríguez Con su particular estilo Desde muy temprano Conéctate a la información Con EBTV En la entrevista Con Miguel Ángel Rodríguez Desde este lunes 4 de abril A las 7 de la mañana Solo por EBTV El canal de los venezolanos en el mundo Conecta contigo Y desde este lunes usted Pare la oreja ahí Ojo pelado Porque duélale a quien le duela Aquí estará Miguel Ángel Rodríguez Con su singular estilo Con su periodismo serio Responsable Pero claro Franco Y sin cortapillas Y bueno Ya sabe lo que va a ser A la hora del almuerzo Acompáñenos el lunes A las 12 Al mediodía Amigos de EBTV Desde este lunes 4 de abril A las 12 del mediodía Estaremos estrenando Nuestro nuevo gran programa Con todas las noticias Informaciones Que acaparan la atención Y por supuesto Lo que es tendencia En las plataformas digitales Desde este lunes Al mediodía Te acompañamos Para mantenerte bien informado Y conocer tu opinión A través de nuestras pantallas Y redes sociales Desde este lunes 4 de abril Al mediodía Por EBTV El canal De los venezolanos en el mundo Conecta contigo Y les voy a decir más Toda nuestra programación Está siendo reestructurada Venimos con un nuevo Una nueva temporada De la programación De EBTV Tanto en nuestros programas De información y opinión Como en nuestros programas De entretenimiento Con estreno De nuevos espacios Acorde con las necesidades Del público Que no puede estar en su casa Viendo televisión Entonces estaremos en la televisión Seguiremos en los dispositivos móviles Es decir EBTV Crece Crece Y sigue creciendo A pesar de hablar Dependeada de mucha gente Bueno mis queridos amigos Comparto con ustedes El pronóstico meteorológico Lluvia y calor Bueno este frente anticiclónico Como lo llaman los meteorólogos Ya ha ido poco a poco Dando paso Para la llegada De una atmósfera Un poco más caliente Así que todos estos puntos Que ustedes ven acá Si son tan amables El monitor Todos estos puntos Que ustedes ven Que se desplazan Desde la zona Sur Hacia el norte Por la costa este De nuestro estado Es esa dirección del viento Que nos trae Una temperatura caliente Una mínima de 75 Prevé El centro de pronóstico Meteorológico Del aeropuerto internacional De Miami Pero una máxima De 87 Con un potencial de lluvias Que está entre un 30 Y un 40% La lluvia estará Con nosotros Pasado el mediodía Después de la una Dos de la tarde Pudieran registrarse Las primeras precipitaciones Del día de hoy Veamos que nos muestra La imagen del satélite Para que ustedes tengan En este momento Cuáles son las condiciones Meteorológicas La imagen del satélite Nos trae Mire Alguna nubosidad En el lado de la costa este Pero también Ya hacia el centro De nuestro estado Nos acompaña Toda esta nubosidad Que hacia horas del mediodía Les reitero Nos va a traer Algo de precipitaciones Reitero Entre un 30 Y un 40% En este momento Todo lo que significa La parte de los callos Está absolutamente Despejado Pero vamos Esas condiciones Irán a cambiar Durante el mediodía Y tarde de este viernes Y tendríamos también Un fin de semana Pasado por agua Aumentando el potencial De lluvia De un 40 A un 50% Vamos a ver ahora El rango De las temperaturas Para este momento Y en Boynton Beach Ya marca la mínima 75 Igual para Boca Ratón Fort Lauder De Miami Registra 77 75 En la zona De los Mikosuki Homestead Con 75 Ya estamos en 77 En Cayo Largo Vamos a ver Maratón Isla Morada Y Key West Si están amables Vamos un poco más Hacia el sur Ahí tienen Maratón Con 77 Y Key West También con 77 Ahora volvemos Un poco más Hacia el norte Para revisarlo Por ciudades Como lo hacemos Habitualmente Y vamos un poco más Hacia el norte Para ver a Pembrook De Pembrook Lo tenemos en 75 Igual para Miami Shore Hayalia Virginia Garden West Miami Con 77 Igual para Miami 77 También en Key Biscayne Kendal con 70 77 Y vamos nuevamente A la zona sur La punto más sur De nuestro condado Donde vamos a registrar Las temperaturas Hacia la zona más sur De nuestro condado Si eres tan amable Por favor A ver Si eres tan amable Eso es Muchísimas gracias 75 en Homestead Ahora si nos vamos A toda la zona De los Cayos de la Florida Quilargo 77 Isla Morada 77 Vamos ahora Más al punto Más sur Que es Maratón Y Key West Que aparece en este momento Con 77 Hacemos el resumen Mínima de 75 Máxima de 87 88 Podría llegar En algún momento De la tarde Y se registrará Entre un 30 Y un 40% El potencial De precipitaciones Para el fin de semana Planificación Un poco reservada De actividades Al aire libre Porque tendremos Entre un 40 Y un 50% El potencial De lluvias Calor y lluvia Desde el viernes Hasta el lunes Mis queridos amigos He compartido con ustedes El pronóstico meteorológico Pero no se retire De la sintonía De EBTB Porque tenemos Mucho más Para ustedes Porque está La mañana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video